Saludos a todos y a todas de parte de Diedraji, bienvenidos aquí a Farming Simulator 22, seguimos en FOF, capítulo, nos estamos acercando al 69, vale a ver, sigo aquí en mi granja, ya van casi, ¿cuántas horas? 583 horas, casi 600 horas, pensaba que en este Farming Simulator 22 iba a superar el Farming Simulator 19, pero lo veo complicado porque me fijé en Steam, que tengo en este Farming casi 1200 horas, creo que aún no llego, y en el otro Farming tengo, en el 19 tengo 2500 horas, o sea que va a estar complicado, ¿no? Pero bueno, esto tampoco es, ahora tengo menos tiempo libre, así que es normal, ¿no? Que no pueda alcanzar a las 2500, pero ya te digo, tampoco es que sea un reto, pero como dato curioso, vale, vamos a ir con este Massey Ferguson, en este vídeo dije que, bueno, me hubiese gustado haber utilizado el 9S, pero de momento, a día de hoy, aún no ha salido el que iban a presentar, bueno, el que presentaron en la feria esta agrícola, en Agritecnica, pero aún no se ha filtrado, así que, pues nada, pues me voy con este Massey Ferguson, el 8S, que es el que está en el juego base, y nos vamos directamente a la tienda, porque ya he llamado para que me soliciten, bueno, para que me dejen ahí, bueno, he llamado yo para solicitar el implemento este, el Girax, un implemento francés, por cierto, no he visto la película Napoleón, he estado malo una semana entera, no por eso no he ido al trabajo, o sea, he ido al trabajo, de hecho, ha hecho un tiempo horrible, lluvias, tal, muchas veces, bueno, a mí me ha tocado bastante trabajar fuera, y hacía frío, lluvia, me he estado mirando también, he estado bastante ocupado mirando coches, me quiero pillar un Jeep Renegades, y no sé, me lo quería pillar de segunda mano, y está complicado, porque, no sé, los que venden de segunda mano están muy caros, y lo que ofrecen no me acaba de convencer, porque tienen todos, a ver, de segunda mano es normal que tengan desperfectos, pero por el precio que piden, no me mola nada, así que estoy esperando a que salga alguno que me interese cerca de donde vivo, vale, estoy a punto de calentarme, pero gracias a AFMU, que me recomendó una empresa, eres la empresa Need Car Help, que te hace una revisión profesional del coche, me miré uno que me interesaba mucho, que tenía un precio más elevado que el resto, pero al final lo vieron y tal, no tenía ni seguro el coche, o sea, no lo pudieron ni probar, o sea, imagínate, compré un coche de segunda mano que ni siquiera lo has podido ni probar, ¿no?, que es lo más importante, así que nada, tío, y he visto otros cuantos y todos tienen abolladuras, arañazos por todos los lados, y el precio que piden es demasiado, se les ha ido la pinza, tío, la segunda mano, así que nada, vale, por cierto, va a salir dentro de poco el GTA VI, bueno, va a salir el anuncio, de hecho, creo que mañana, para cuando estéis viendo este vídeo, creo que mañana anuncian el trailer oficial, no sé qué haré con el GTA VI, a lo mejor hago algún contenido, a lo mejor no, no sé, ya sabéis que aquí hay, bueno, no sé si lo sabéis, pero hay un meme conmigo, que era siempre la pregunta de cuándo sale el GTA VI, y por fin parece que va a salir, y a mí me gustaría hacer algo, pero rollo de, como si fuese, no sé, ahora está muy trío el tema del roleplay, pero como pillar un coche, ir por ahí, ir descubriendo mapa y cosas así, como misterios, de repente, uy, mira, esta zona de aquí, qué rara, no sé qué, espero que en el GTA VI se pueda viajar a la luna, bueno, espera, a ver, es una fricada, es una tontería, pero molaría un detalle, ¿no?, que haya una parte donde haya una nave espacial, y este easter egg, o sea, es algo curioso para poder llegar a la luna, ¿no?, viajar fuera del planeta, porque en el GTA IV me acuerdo que había mods y no sé, está guapo eso. Vale, a ver, esto todo conectado, esto no requiere mucha fuerza, este implemento está en la página oficial, no sé si está para consolas, creo que no, porque viene con la marca esta, a ver, Girax, vale, pues esto es como una segadora de tambor, esta es como la que utilizo yo en la vida real, pero la que utilizo yo es súper pequeña, o sea, de hecho, uno de estos ya es mucho más grande que la que tengo yo, y aparte estos van libres, yo las cuchillas que tengo es una doble cuchilla fija, o sea, es típica de los cortacéspedes, pues esto es como si fuese un cortacéspedes, pero a lo grande, también se puede utilizar aquí para segadora, o sea, es para la hierba, pero yo de momento quiero hacer la demo, la demostración, quiero probarla al alquilado para ver qué tal me va, porque yo tengo unos rodillos, Nadal, que, ah no, Nadal no, son de la marca Vila, que van muy bien, vale, tiene luces de trabajo traseras y luego tiene, esto es muy interesante, se puede cambiar aquí el enganche, vale, tenemos aquí de bola, otro de pasador y otro tripuntal, yo me pillo el tripuntal porque los tractores que tengo son de tripuntal, bueno, tienen todo tipo de enganches, pero me parece el más versátil, o sea, no sé, creo que va a ser el más maniobrable, porque viene aquí el enganche arriba y así lo puedo utilizar con cualquier tractor, vale, porque por ejemplo el 8RT, imaginaos que lo utilizo, ese tiene atrás, no tiene de bola, tiene de pasador, entonces, bueno, si decido comprar, si me gusta este implemento y lo decido comprar, yo creo que va a ser así, bueno, que por eso lo voy a probar, vale, pues vamos, está todo enganchado, tiene bastantes mangueras, ¿no? Se ve súper espectacular, en teoría esto alcanza los 15 kilómetros por hora en trabajo, así que fenomenal, vámonos, vámonos a los campos, he estado cosechando el maíz ya, coseché las habas de soja, he recogido también las aceitunas, aún no he terminado, o sea, luego yo creo que tendré que seguir cosechando el maíz, o sea, la cosecha está por la mitad, más o menos, vale, vamos a ir por aquí, por la derecha, vale, bueno, no sé, esto, yo lo he visto más en Estados Unidos, en vídeos de los Estados Unidos, este tipo para triturar los tallos del maíz, la verdad que me interesa, a ver, el mod se ve espectacular, o sea, es lo que es el, cómo está hecho el modelo 3D, se ve fenomenal, ¿eh? Se ve un implemento de una construcción pesada, o sea, que esto va a ser resistente, ya sabemos que en el farming, pues, estos detalles como que nos dan un poco igual, ¿no? Porque aquí las cosas no se rompen, por desgracia, bueno, a ver, por desgracia, está muy bien, porque nos evita, pues, dolores de cabeza, pero sí que pierde un poco, ¿no? Porque los implementos y todas estas herramientas se suelen desgastar bastante, y suelen tener roturas y tal, y al final muchas veces es lo que nos decanta por un implemento u otro. Vale, pues vamos a desplegarlo, es muy grande, ¿eh? ¿No tiene sonidos? Un momento, está todo bien el sonido, ¿no? A ver, voy a mirarlo, porque sí, está todo bien. No tiene sonidos, ¿no? De los hidráulicos. O eso, me he quedado sordo. Se les ha olvidado poner al desplegarse, ¿no? Qué raro, tío. Bueno, si es caso, ya lo corregirán, digo yo. Porque las animaciones son brutales. Pero, al parecer, ¿no? No suenan, tío, los hidráulicos al desplegarse. Rarísimo, ¿eh? No sé. Vale, tiene ahí dos ruedas de apoyo, delanteras, que van libres. Y veo que no hacen cosas raras, así que guay. Vamos a activarlo. Aquí tenemos todos los tallos del maíz. Esto, pues me interesa a mí, quitarmelo del medio. O sea, yo ahora mismo, vamos ahí un momento, aquí corriendo. Yo tengo, por ejemplo, estos rulos. Veáis, aquí está, por ejemplo, lo de la cosechadora, porque la cosechadora está por ahí en los campos. Vale, yo tengo estos rulos de aquí. Los rulos estos vila, que están muy, muy bien. Y ahora mismo tienen los rodillos estos para triturar los tallos. Yo de normal, este último año, no sé con... No sé si llevo uno o dos años con este implemento, desde que lo compré. He utilizado este. Y luego voy al taller y le cambio los rodillos. Y le pongo el otro tipo para repasar después de sembrar. Vale. Pero, no sé, salió esto, lo miré en la tienda y dije, ostras, pues me molaría utilizar una de estas, ¿no? Y así no tengo que estar cambiándolo el otro en el taller. Porque la verdad, de cosas de estas para triturar los tallos, tampoco es que haya gran variedad. Había uno de estos parecidos de John Deere. Ya como... no sé si lo veis por ahí. Están rotando las cuchillas. Uy, va, mira, las tomas de fuerza. Mira, ¿ves? Sí que tiene detalles en la animación. Mirad cómo vibran. Eso por dentro está dando vueltas. Luego tiene la carcasa por fuera. Entonces se ve como una vibración. Pero por dentro las piezas están rotando. A muy altas velocidades. Vale, allá vamos. Mira, también tiene animaciones aquí de partículas. Pues está muy elaborado. Vale, vamos a meterle chute y a ver qué tal el tractor. En teoría, esto creo que pedía 150 caballos de potencia. Pero ya sabemos que con algunas herramientas, pues a lo mejor no es exacto y depende también el terreno. Aquí, por ejemplo, hay desnivel. Ahora vamos a subir hacia arriba. Bueno, vamos a subir. Vamos a subir hacia arriba. Vale, voy a unos 15 kilómetros por hora. Así que no está nada mal. Ahora voy a 12. A ver, no está mal, ¿eh? Los rodillos estos. A ver, los que tengo yo. Esto venía aquí, ¿no? Vale, esto pone que... Ah, trabaja 16 kilómetros por hora. Son 6... O sea, 7,6 metros de ancho de trabajo. 150 caballos de potencia. Vale. Y los rulos, entonces, vienen aquí en rodillos, sí. Estos van a 15 kilómetros por hora. Vale. Vale, esto es lo que digo yo en la tienda. Que puedes ir y lo cambias. O sea, una vez los compras en el taller, pues puedes cambiarle los rodillos. Vale. O sea, son un poco más grandes los rodillos que tengo. A ver, el tractor está reparado. Vea, salto un error, espérate. Density map filter. Pero eso es del mapa, ¿eh? Ostras, ha salido un error. Lua cal. ¿Y eso? A ver, voy a limpiar el log. Ostras, ¿tiene un error este mod o ha sido casualidad esa aquí? A ver. ¿Por qué habrá sido? ¿Habrá sido el desplegarlo? A ver si salta. A ver, voy a plegarlo. Si me hace caso esto. Hay un problema con el tema de la botonera. Yo pensé que era culpa la botonera, pero resulta que no. Es culpa de Steam. Hay una movida ahí para los dispositivos. Lo de... Tiene una opción Steam que es inputs. Y eso causa errores, tío. Entonces, por eso me va mal la botonera. Muchas veces me hace doble clics y cosas así. Vale. De momento no ha saltado otra vez el error. Yo creo que ha sido con este mod, pero... Era algo del mapa, ¿eh? No sé. Errores que salen. Supongo que cuando cargue partida y tal se volverá a repetir. Pero si no es un error, así que es constante y que me quita rendimiento o lo que sea. De todas formas, este de aquí, este mod, está en la página oficial, así que... Si tiene algún error, habrá reportes y lo corregirán, digo yo. Vale. A pesar de que pide 150 caballos... Ahí va. Espera, que no he mirado cómo está el tractor. ¿Ves? ¿Ves? Lo tengo yo reparado, ¿eh? O sea, que este tractor tiene 300 caballos. Pues... Cuidado. Porque con desnivel... Ustras, mira el giro, ¿ves? Por eso he pillado el otro. He pillado lo del tripuntal. Porque yo creo que iba a ser mejor para los giros. Porque estos tractores... ¿Qué pasa? Que tienen el enganche un poco metido hacia adentro. O sea, en las versiones estas de los... De Norteamérica... Hay muchos tractores... Bueno, muchos no tienen ni el tripuntal. Entonces tienen el enganche un poco más hacia afuera. Sin embargo, estos lo tienen muy hacia adentro y entonces luego puedes pegar con las ruedas al girar. Y este, sin embargo, sale más hacia afuera. Y rota desde aquí, desde fuera. Por eso yo creo que era mejor. Para mi caso. Vale, ahora iremos full velocidad. Oye, me ha gustado, ¿eh? Lo único malo eso, ¿no? El sonido a la hora de desplegarse. No sé por qué no suena. Los hidráulicos. Ostras, mira cómo se nota, chaval, que está abajo. A ver, es que aquí hay bastantes niveles, ¿eh? Pero, ostras, ni siquiera duplicando la potencia. Porque esto, a ver, todo lo que tiene es que les trae la potencia de la toma de fuerza. Porque lo demás no hace mucha fricción con el suelo. Esto va todo como en flotación. Con los neumáticos. Y va ahí cortando las cuchillas, los tallos y ya está. No hay mucha fricción que digamos. O sea, que la potencia... O sea, que no le dé al tractor es porque les trae potencia a la toma de fuerza. Y luego el peso también del implemento. No sé cuánto pesaba, a ver. Eh, trituradoras. Ostras, pesa 7 toneladas y media. Joder. Madre de Dios, ¿no? Lo que pesa esto, chaval. Ya he dicho yo que se veía robusto esto. Esto pesa... Ostras, esto pesa más, claro, por los rodillos, ¿no? Y luego también tiene una estructura 7,8. Vale. Pero me gusta, ¿eh? De hecho, me convence hasta más. Porque... ¿Qué pasa? Que con lo otro, pasas un rodillo y va como aplastando todos los tallos. Pero esto yo creo que aquí no se notan las diferencias. Pero en la vida real, yo creo que las diferencias tienen que ser claras, ¿eh? Porque esto al final está cortando los tallos directamente. Pues va ahí pa, 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 pa. Y lo otro es como que la aplasta, luego tiene esas formas triangulares. Como para cortarlo un poco. Pero yo creo que esto va a ser más efectivo. También es verdad que esto debe consumir mucho más combustible. Pero al final el rodillo únicamente lo vas tirando y fuera. Esto vas con la toma de fuerza. Así que esto yo creo que es una labor un poco más exigente para... Bueno, seguro. Es una labor más exigente para el tractor. Más exigente y yo creo que un poco más lenta también. Porque al ir con la toma de fuerza... Mira, ahora vamos a 10 km por hora. Pero si estuviésemos aquí en la vida real... Imaginemos que estamos aquí en la vida real... Yo compraría... Si pudiese, compraría este implemento. Para hacer esta labor. Y los rulos esos los dejaría únicamente pues... Para después de sembrar... Pues pasar ahí los rulos, meter las piedras para adentro y ya está. Que hecho, los rodillos esos solo los pasaría únicamente cuando haya piedras. Es decir... Cuando vaya a sembrar maíz, que paso primero el chisel... Pues entonces... Esto es una gozada en verdad, ¿eh? Vale, puedo activar... Bueno, a este no le compré el GPS, ¿no? Ah, sí que lo compré. Con el GPS al final, pues... Yo pensaba que no. O a lo mejor luego se lo instale. Se lo compré aparte. Vale, vamos a hacer una línea para allá. A ver... Vamos a ir ahí en línea recta. ¿Dónde está? Ostras, pues no está aquí, ¿no? Clash... A ver, en teoría, si no tiene el GPS no lo puedo utilizar, ¿no? O sea, esto... Esto es una opción en el tractor. Es que aquí no lo puedo mirar... A no ser que lo lleve al taller. Y no voy a ir ahora al taller. Pero esto... Tiene aquí una opción... Abajo, ¿GPS sí o no? Si no lo tuviese, creo que no aparece esto. O sea, que lo he debido de comprar. Yo creo que sí que lo compré. Si no, no saldría, pero no lo he utilizado hasta ahora. Ah, vale, sí. Yo creo que lo compré cuando decidí ya... Ponerme con el tema este de utilizar este tractor. Cuando ya dije... Vale, vendí el 6R y me quedé con este tractor. Y dije, vale, lo utilizaré para pulverizar. Claro, porque para pulverizar sí que lo necesito. Con el GPS. Pero no le he creado aún ninguna línea, porque aquí está el Clash, la cosechadora Trion. Clash Jaguar, esta es la picadora que... Bueno, esta es la que usé de alquiler. Se ha quedado aquí guardado el mapa. Luego Yondir, el 8R, el 8RT y la segadora Kron. Vale, vamos a hacer uno para Massive Ferguson. Vamos a abreviarlo. MF8S. Vamos a crearle aquí y guardar. Aquí está. Vale, en teoría está todo. A ver, activar. Ahí está. Este GPS no sé por qué hace a veces unas líneas un poco raras. Cuando la activas y tal. Tiene cosas como que no me gusta. Ostras, me mola mucho, eh. Me mola mucho esta máquina, tío. Es que ya te digo, eh. Esto lo he visto más en vídeos de los Estados Unidos. Aunque esta de aquí es francesa, eh. Es una marca francesa, no es estadounidense. Ya te digo, yo suelo ver bastantes vídeos de la agricultura, de la vida real. Y sobre todo veo canales estadounidenses. Porque creo que es los que más suben, no sé. Luego hay muchos alemanes también que suben vídeos. Pero claro, a los alemanes no les entiendo apenas. Al menos de momento. Me viene bien para repasar alemán y eso. Y al menos consumir algo de contenido del alemán. Para al final hacer el oído. Pero, buah. Hay veces que me da pereza, eh. Porque el inglés lo entiendo de primeras. Pero el alemán, chaval. Hay frases que digo, ah, vale. Entiendo lo que está diciendo. Pero, ostras, hay palabras que yo no tengo ni idea. Pero viene bien, la verdad. Si quieres aprender algún idioma. Pero bueno, lo que más veo suelen ser vídeos de Estados Unidos. Que es canales que sigo ya desde hace bastantes años. No voy a decir los nombres porque lo digo de 50.000 veces. O sea, lo digo en casi todos los vídeos. Mira, ahí está la cosechadora. ¿Ves? Porque tengo ahí campos por cosechar aún. Creo que me quedan dos piezas. Dos piezas y media. Vale. Bueno, y luego se viene todo el tema este de los tres campos esos de hierba. Bueno, hay que levantar ya, creo que, toda la hierba. Para empezar... Bueno, hay que resembrarla. Porque hay que echar... Hay que echar cal. Voy a echar cal en todos los campos. Voy a aprovechar que voy a alquilar la... La abonadora esta. No me compro ninguna abonadora porque es que únicamente para echar cal no me merece la pena. Porque la he hecho una vez cada 3-4 años. Cuando veo que baja el pH de la tierra en casi todos los campos, entonces cojo y alquilo una y fuera. O sea, es para lo demás no necesito. Aún no me he comprado la sembradora. Estoy esperando a ver si sale alguna oferta por casualidad. Ostras, me mola este implemento, eh. En teoría lo iba a utilizar con el 8R. Pero al final, como lo tengo... O sea, aún no he terminado de cosechar los campos. ¿Ves? Por aquí está el maíz. Está bastante seco. Está muy bien de humedad. Joder, el día que metan eso de humedad. Salió ya el juego este para móviles. El nuevo juego de agricultura creado por Squad. Bueno, creo que la empresa de este chaval, creo que es Squad Build Industries o algo así. Buah, no me acuerdo. Pero ha salido y tiene... Es como un Farming Simulator para móviles. Se llama... American Farming, si no me equivoco. Y no sé, echarle un ojo. Es un juego, creo que es de pago. Pero tiene sus cosillas. Tiene hasta Multiplayer. Tiene marcas oficiales. Tiene Case, Versatile... Eh... Case, Versatile... Luego tiene también marcas de implementos. Creo que la marca Kings está. International también. No sé, tiene ahí varias marcas. Bastante tochas, eh. Sobre todo marcas así potentes de Estados Unidos. De momento no está la de Yondir. Pero bueno, es su primer juego. Y tiene cosillas, eh. Ahí interesantes. Como ya te digo... O sea, es como un Farming Simulator. Pero luego tiene factores un poco más profundos. Como el tema de la humedad. O sea, este tío... Sube vídeos a YouTube de Farming. Y luego se compró una granja de la vida real. Y lleva ya... Creo que este ha sido su tercer año. También tiene un canal que sube vídeos de... De la vida real. Que explica todo. Sobre cómo empezó y tal. Que se llama Grant Hilbert. Ese es su canal. Y creo que es su nombre real. Y ahí explica todo. Está en inglés. Es estadounidense. O sea, es norteamericano. Y bueno, también ha creado un juego. Y lo ha sacado hace nada. Hace creo que una semana o algo así. Yo me lo iba a comprar. Lo que pasa es que no juego a nada. Juegos de móviles. Porque ya juego bastante en PC. Y no sé. No soy muy fan de... De jugar en móviles. Hace ya muchos años que no juego en los móviles. Entonces pues... Pero la verdad es que me parecía interesante. Y no sé. También como... Para apoyar. Este tipo de... De proyectos. No sé. Echarle un vistazo. Yo más de una vez lo he comentado. Y he enseñado trailers y tal. Cuando estaba haciendo directos. Por Twitch. Vale. Por cierto. Dentro de poco haré... Directo por Twitch. Porque estos días... Hay... Días festivos. En algunos estaré liado. En otros no. Ostras. Qué guapo está esto. Te lo juro. O sea... No lo notáis un poco diferente. Siempre juego con la cámara muy lejos. Mirad así. Guau. Qué plano. Dios mío. Chaval. Tengo que sacarle una foto. Qué maravilla. Oye... Me... Yo creo que me lo va a comprar. Creo que cuesta 60.000 euros. Este implemento. Y yo creo que sí. Me está gustando mucho. Me encanta esta cámara. Con el Fofa 40. Cuando vaya de vuelta. Le saco una foto. Vale. Pero ahora vamos a ir hasta la cosechadora. Ahora le sacaré yo la foto. Vamos a ir hasta la cosechadora. Y... Vamos a seguir cosechando un poco. Todos los sonidos... Están bien. Lo único. Al desplegarse. No sé por qué. No suenan los hidráulicos. Bueno. Pues... A ver. Este está alquilado. Pero... Pero me lo compraré. El implemento. Me lo voy a comprar 10 de 10. Me ha gustado mucho. Tenía buena pinta. Ya cuando salió. Pues dije... Ostras. Pues mira. Me parece interesante. Uy. Ahí me he dejado un poco. Pero ostras. Me ha gustado incluso más. Aquí dentro de la granja. Utilizándolo yo. Es que va muy bien todo. O sea. Va muy bien. Se ve muy bien. Me es útil. Para la granja. O sea. Muy útil. Yo creo que es de los mejores implementos que hay... Así. Para hacer esta labor. Y que no resulte tampoco muy pesada. Es que está muy guapo. Como se ven todas las texturas y todo. Todos los detallitos. Las ruedas estas sueltas van muy bien también. Porque hay veces que hay implementos que tienen este tipo de ruedas. Y se vuelven locas. Es que mira. Tiene detallitos. Tío. Está muy bien hecho. Luego tiene las luces estas de trabajo. Que bueno. Eso habría que ver por la noche. A ver. Un momento. Las luces estas. Ya que estamos. A ver. Ahí va. Son LED. Son luces LED. Pues se ven ahí. Un poco azulado. Y un detallito más. Es una opción en la tienda. Joder. Pues 10 de 10. El implemento. Vale. Esta creo que está vacía. ¿No? La cosechadora. Vamos para adentro. Vamos a cosechar un poco. Mira. Voy a poner la cámara. Pum. Simplemente es quitarle FOG. O sea. No tiene ningún misterio. Le quitas un poco. Campo. Campo de visión. Aparte. Debería de mejorar un poco. El rendimiento. Porque el campo de visión este. Entre más amplio. Más rendimiento te quita. Porque la tarjeta gráfica. Pues está renderizando. Más imagen. Son todo ventajas. Eso ya depende de cada uno. Yo es que hay veces que. Yo que sé. Me gustan este tipo de cámaras. Es como más cinematográfico. Por así decirse. Vale. Vamos allá. Pues estaría muy bien que implementasen. El tema de la humedad. De los cultivos. Tener que controlar un poco eso. No solo que dependa de. Si llueve o no. O sea. Es en ese mismo momento. Espera. Esta. No sé si tirar por ahí. Es que desde aquí dentro. Se ve un carajo. Güey. El tema este. Cuando implementen también. Cámaras funcionales. Eso también va a ser otro salto. No sé. Lo tiene un poco difícil. Porque. Digamos que. Para algunas cosas. Ya hay muchos controles. Entonces. Meter aún más controles. Dentro del farming. Es una locura. Pero. Hay cosas que son necesarias. Por ejemplo. En los tractores. Poder. Regular. Un poco. El enganche. O sea. Es la altura. Eso vendría bien. Tanto. En el tractor. Como en el implemento. Porque hay veces. Que la altura. Pues no coincide. Y. Hay veces. Que no. Lo puedes utilizar el tractor. Porque no lo puedes regular. Y la vida real. Pues sí que lo podría regular. Hablar. Hay veces. Que igual. El remolque. Queda así. Y. Y. Es tan fácil. La vida real. Como subir un poco. El enganche. Y ya está. Y ya queda a nivel. Me parece que hay mods. Para hacer todo eso. Pero. Es lo que digo siempre. ¿No? O sea. Los mods están muy bien. Pero. Yo las cosas que pido. Para que metan en el farming. Es en el juego base. O sea. Que yo compre el juego. Pague dinero. Y esté ya eso. Implementado. Vale. Vamos al siguiente campo. Lo único que. Espérate. El tubo queda hacia la izquierda. Entonces. De momento el nivel está abajo. Voy a hacer una pasada. Por ahí abajo. Y luego voy a volver. Lo único. Ostras chaval. Otra cosa que sería muy difícil. De implementar en el farming. Sería. Que las plantas. Hiciesen fricción. Por ejemplo. Ahora el cosechar. Que. Hiciesen algún tipo de resistencia. Sobre el cabezal. Por ejemplo. Con el maíz. Como va por calles. Para que no se desvíe demasiado. No sé si me explico. O sea. Si yo intento ahora girar a lo loco. Que. Note yo que hay plantas. O guau. Eso es súper complicado. Sería una movida. Porque sería implementar físicas. A todas las plantas. No sé. O sea. A nivel de programación. Yo creo que eso se le puede. Se puede esperar en un GTA. Aunque no vaya de agricultura. Ostras. Se podrá. En el GTA. Que siempre hay trabajos. Y cosas así. Se podrá. Hacer una vida de granjero. O sea. De momento. Creo que hay trabajos. Los típicos. ¿No? O sea. Creo que puede ser. En el Grand Theft Auto 5. Creo que puede ser taxista. ¿No? Creo que hay una opción. ¿No? O sea. Tú coges un taxi. Me acuerdo. En el GTA 4. Creo que se podía también. ¿No? Pillas un taxi y tal. Y. Creo que la gente. Te podía pedir el taxi y tal. No sé. Porque hace mucho tiempo. Que no juego un GTA. Y luego. Tengo la mente. Un poco así. Difusa. Con los GTA. Porque. Yo ahí los metía. Metía saco de mods. Los modificaba mucho y. Ya vete todos a ver. Por ejemplo. El. El de policía. Este que está jugando ahora. Bedroom Studios. En su canal. Está subiendo ahí. Vídeos de. Bueno. Nunca me acuerdo de ese mod. LSPDFR. Algo así. No sé. Un mod. Que tiene. Son un montón de siglas. Y trata de ser policía. Y ese está muy bien. Yo me acuerdo. En el. Grand Default 4. Ese yo lo. Lo puse. Y estoy jugando con él. Y estaba chulo. Pasa que. El Grand Default. Al menos. El 4. El 5. Bueno. Todos. Son muy caóticos. A la mínima. Que saques una pistola. O lo que sea. La gente se vuelve loca. Los coches y eso. Empiezan. Pues a huir. Como si fueses un terrorista. ¿No? O sea. Digamos que. No reconocen que tú eres. Un agente de la ley. Espera. Me da. Me da. Para dar la vuelta entera. Sin que se llene esto de golpe. Me la juego. A ver. Uf. Está al nivel. Voy a empezar a subir bastante. Creo que lo mejor sería aquí. Asegurarnos. Y dar la vuelta. Para que el tubo. Quede hacia afuera. Luego el tractor. Creo que está en la granja. El 8R. Vale. Pues eso. Molaría en el Grand Theft Auto 6. Ostras. Ya el 6. Pero han pasado muchos años. Desde el. Desde el 5º. El 5º. ¿Cuándo salió? En 2013. Creo. Fua. O sea. Han pasado 10 años. Una década entera. Claro. Hay mucha expectativa. Mucho hype. Yo no sé de vosotros que esperáis. Yo no espero nada. El Grand Theft Auto 6. Porque esperar algo. Siempre. Es posible. Hay bastantes posibilidades. De que uno se decepcione. Sobre lo que. Vayan a sacar. Y eso. Entonces. Yo prefiero no. No esperar nada. A mí. Lo que he dicho antes. Me gustaría. Me gustaría. Que hubiese metido. Un detallito. De poder viajar a la luna. ¿No? Pero lo veo complicado. Siendo realistas. Y luego. Estaría muy guay. También. Que hubiesen implementado. Lo de ser policía. Eso también. Estaría muy guay. Porque lo del. El modeste. De ser policía. Lleva muchos años. Porque lleva ya desde. Yo creo que mínimo. Yo no sé si estaba en el GTA San Andreas. Pero en el Grand Theft Auto 4. Sí que estaba. Entonces. Molaría. Que. Que lo hubiesen implementado. Ya de base. Poder ser policía. O sea. Tú coges un. Coche de policía. O yo que sé. O ir. A yo que sé. A una comisaría. Y. Poder decir. Oye. Que quiero trabajar como policía. Molaría. Que hubiese así trabajos. Incluso bombero. Pero claro. Ser bombero. No sé. Puede estar muy interesante también. A ver. Aquí. Es que es muy confuso. El nivel de llenado. Porque. Me sale ahí. El gráfico. De la cosechadora. De la tolva. En amarillo. Pero no me sale el porcentaje. En la otra que tenía. En la. Tucano. Sí que salía el porcentaje. Pero aquí no. Es un poco lío. Porque llega un punto. Que no se ve. Realmente. Hasta dónde está. Vale. A ver. Buah. Hay que ir a por el tractor. Chaval. El tractor está lejísimos. A ver. Vamos a ir a pata tío. Últimamente. En vez de teletransportarme. A ver si está muy muy lejos. No. Pero. Intento hacerlo como si sería esto la vida real. Estoy yo solo. Así que voy aquí andando. Ostras. Esto es mala hierba. Hola chaval. Flipas la de mala hierba que me ha salido. ¿No? Mira. Le pasé ya el chisel. Aquí antes había vas de soja. Y le pasé el chisel. Por eso hay piedritas. Pero ostras. Se me ha llenado todo de malas hierbas. Claro. ¿Sabéis por qué está todo lleno de malas hierbas? Porque lo hice en siembra directa. O sea. Me acuerdo que para preparar el campo de habas de soja. Lo que hice fue pasar el rulo villa. Triturando. Creo que antes estaba el maíz. Creo que antes sí era maíz. ¿No? Entonces planté las habas de soja. Entonces. Como está este campo. Pues allá. Pasé el rulo. Para triturar los tallos del maíz. Y luego ya sembré. Directamente. No recuerdo si eché purín o no. Pero. Por eso está todo lleno de malas hierbas. Pero de todas formas. Habiendo pasado el chisel. Me sorprende que hayan salido tantas malas hierbas. Porque el chisel lo que hace es. Impedir un poco que salga. O sea. Reducir un poco la aparición de malas hierbas. Y mira como está todo el campo. Está llenísimo de malas hierbas. Me quedo loco. Porque si me dices. Vale. Está el campo en barbecho. ¿Sabes? No lo he trabajado. Después de haberlo cosechado. Pero es que le he pasado ni más ni menos que el chisel. Y el chisel. Debería de reducir un poco la aparición de malas hierbas. Pero bueno. ¿Qué se lo va a hacer? Vale. El tractor está aquí. Fui ya con ese tractor a por combustible. Ya últimamente lo hago así. Muevo el tractor. Con el depósito ese. Y ya está. Este ya. Lo vacié de alimento potente. O sea. Esto está vacío. Porque tengo que. Tengo que alquilar la ropa. Para vaciar el búnker de ensilaje. Que tengo por ahí. Ves. Aquí tengo ya el. Este es el 8RT. Que está aquí con el chisel. Pero madre mía tío. Las malas hierbas. Vale. Vamos a hacerlo en la cámara esta mágica. Pum. Es un detallito. Pero no sé. Visualmente. Se nota diferente. Se ve todo más. Más grande. Y luego se deforman menos los laterales. Hay menos efecto ojo de pez. Hace como un efecto fotografía. Como si tuviese el zoom puesto. Pero no es un zoom. Porque es el campo de visión. Vale. Pues vamos a descargar la cosechadora. Ahora. Mi intención es. Bueno. Tengo que comprar la sembradora y todo. O sea que no creo que me llegue. Pero quiero comprar. No he comprado ningún otro. Molino de viento. No he comprado ningún otro eólico. Espera. ¿Dónde está la cosechadora? Está para allá. ¿No? Sí. Ostras. Que mira cómo está esto. No lo había visto tú. Todas las malas hierbas. Qué horror chaval. Vale. Bueno. Como. O sea. Realmente. Bueno. Tendré que pasar un implemento. O sea. Después de hecho. De esto. Iba a echar cal. Como al resto de campos. Pero con tantas malas hierbas. Creo que le haré una pasada. De. No sé si incluso volverla a pasar el chisel. O sea. En el farming. No es necesario. Pero. Si eso fuese la vida real. Estando como está. Yo le pasaría. O sea. En vez de echar directamente la cal. Le pasaría otra vez el chisel. O. Si no. El vibro cultivador. Pero para quitar bien las malas hierbas. Yo creo que el chisel. Más de disco. No tengo. Pero yo creo que. Para arrancarlo bien tío. Pasarlo otra vez el chisel. A ver. Eso ya depende de las ganas que tengas. Ya te digo que esta partida. O sea. Yo me la tomo. Con mucha tranquilidad. O sea. No. No tengo prisa de nada. Va todo bien. La economía va bien. Tengo las máquinas que me gustan. Y. Es un poco. Ya hago lo que veo necesario. Si fuese esto. La vida real. Vale. Le cambié los neumáticos al tractor. Ahora tiene los de la misma marca que el. El Massey Ferguson. Vale. Bueno. Pues sería seguir cosechando. Pero yo creo que lo voy a dejar por aquí. Porque nada. Quería. Enseñaros un poco el. El otro implemento. Aparte cosechar un poquillo. Pero sobre todo era el vídeo por. Por este implemento. ¿No? Y luego también. Hacía ya tiempo que no grababa. Bueno. Mira eh. Aún queda por cosechar todo eso en el fondo. Me gusta mucho el maíz eh. Digo que al ver vídeos y tal. Le pido bastante el gusto al tema de trabajar el maíz. Pues nada. Este implemento. La verdad que he recomendado. El Jirax este. A mí. Yo por lo menos lo tendré. Me mola bastante. Me ha gustado. Me ha gustado. Tenía buena pinta y. Y ha cumplido las expectativas. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada. Nos veremos en el siguiente. Que no sé cuándo será. O sea. No sé. Grabo ya. Pues cuando veo necesario. Digo mira. Pues esto. Quiero enseñarlo. ¿Sabes? Entonces grabo. Y lo subo al canal de YouTube. Pues sabéis que ya no suelo hacer. Contenido constante. Porque aparte de que tengo. Menos tiempo libre. Pues es que tampoco creo que sea necesario. Yo he llegado a ese punto. Entonces. Hasta que no. Encuentre algo. Que esté jugando algo. Y diga. Pues mira. Me apetece grabar todo. ¿Sabes? De peapa. Pero de momento. Pues. Está siendo así. ¿No? Grabo. Pues cuando me apetece. Cuando tengo tiempo. Y cuando realmente creo que tengo. Mínimamente algo que aportar. Más que contenido. Pues por subir. ¿No? Por. Por un entretenimiento diario. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Y. Nada. Si es así. Pues. Lo típico dicen todos los youtubers. Podéis darle like. Podéis suscribiros. Lo que queráis. Y nada. Nos veremos. En el siguiente. A ver. Que tengo aquí el volantito en medio. Y no sé dónde parar. Ahí. Nos vemos en el siguiente. Un saludo amigos. A cuidarse. Bueno. Ya. Os felicito por las fechas estas. Que se acerca Navidad. Y no sé si subiré un vídeo. En Navidades o no. Sí que haré un directo antes. Por Twitch. No voy a hacer nada de multi-streaming. Me parece un follánaco que flipas. Lo de hacer directo simultáneo. En Twitch. Y en YouTube. Eso creo que es más pues. Para los canales que tienen esa ambición de crecimiento. Y cosas así. Pero. Yo estoy aquí. Estoy como jubilado ya. Así que nada. A ver. Puede resurgir esto. Pero de momento. Según los planes que tengo de vida. De momento está así la cosa. Así que bueno. Nos vemos en el siguiente. Un saludo amigos. Adiós.